iglesia que tenía el mal espíritu hacer eso, para que te baptices, casate, casate y te baptizas, si no, no te baptizamos, o para que hagas este, para que haya donde vos este, un altar familiar, te tenemos que casar aquí con ella, o con él, es lo que va pasando ahí, no, tomamos las cosas bien bonitas, amén, no nos casamos para servir a Dios, amén, antes de servir a Dios, se casan porque se aman, amén, no es un compromiso, tenemos que irnos, voy a ser breve la presentación, para que luego pasemos a los demás, sé que se nos ha alargado, pero voy a ser muy breve, vamos a orar, para poner esta ceremonia en las manos de Dios, Señor, muchas gracias, porque podemos, Señor, venir a ti esta tarde, para hacer el trabajo ministerial, Dios mío, de unir a Carlos y Leticia, en matrimonio ante tu presencia, Señor, te damos honra, te damos alabanza, dirige al Señor, estas humildes palabras, que estén en tu corazón, Dios mío, honra, honramos, Señor, este momento, nos detenemos en el camino ministerial, para darte gracias, por este día, para darte gracias, por la familia, por la familia, por la familia Alonso, que somos Señor, privilegiados, de que nuestros hijos, estén dándose en matrimonio, hoy, voluntariamente, gracias, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, porque eres bueno, Dios mío, muchas gracias, Señor, gracias por la vida de Carlos, la vida de Leticia, tus siervos, tus hijos, Dios mío, muchas gracias, gracias, públicamente, Señor, venimos aquí, para darte honra, para alabarte, presentarlos, ante Dios, que eres el grande y el glorificado en todo, y ante esta multitud de testigos, muchas gracias, amén, y amén, bien, esta tarde, esta tarde, vamos a ser muy breves, yo sé que hay, hermanito, que ya está cansado de estar ahí, pero, tenemos esta fiesta de, presentar delante de Dios a nuestros hermanos, hace unos días, nuestros hermanos, contraeron matrimonio, según la ley, se casaron, ante las leyes de nuestro país, el Salvador, pero ahora, se van a presentar delante de Dios, para que Dios traiga bendición sobre ellos, bienvenidos todos, ha venido gente, a estar en esta fiesta, nuestro hijo, Inher, viene desde Maryland, Estados Unidos, con sus hijos, ponete de pies y ponte, mi hijo, mi hijo, mi hijo, ha venido desde Maryland, para estar en esta fiesta, ha venido Anita, desde España, para estar en esta fiesta, ponte de pie, Anita, te conozco al pueblo, el lindo Dios, desde España, ha venido Anita, para estar en esta fiesta, mire que bendición, ¿Qué es eso? Amor, yo no dudo, que Carlitos, y Leticia, se aman, yo sé, que nuestro hijo, es un hombre, así, sencillo, dispuesto, y Leticia, también, y ya tuve una experiencia, fuimos a comer a un restaurante, me gustó eso, que pidieron un solo bacalito, en el cual comieron los dos, vaya, esto va por buen camino, que bueno, así que vamos hoy, así que vamos hoy, hacer la presentación de nuestros hermanos, de nuestro hijo, de nuestra hermana, Leticia, tenemos la bendición, de hacer esto, en presencia del Rey, vamos a leer una porción bíblica, y luego, estamos, haciéndole las preguntas a los cielos, Eclesiastes, capítulo 4, del 9 al 12, los que andan Biblia, pueden usarla, vamos a leerlo, luego estaremos, haciendo las preguntas, a cada uno, y luego estaremos, dándole seguimiento, a toda esta bendición, Eclesiastes, dice, Eclesiastes, capítulo 4, del 9 al 12, vemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice Dios, así, dice Dios, así en su Palabra, más valen dos, que uno solo, pues tienen mejor pago, por su trabajo, porque si uno de ellos, cae, el otro, levantará a su compañero, pero, hay del que, hay del que cae, cuando no hay otro, que lo levanten, además, si dos, se acuerdan, que acuestan juntos, se mantendrán calientes, pero uno solo, como se calentará, y si alguien puede, prevalecer, contra, el que está solo, dos, lo resistirán, un cordel de, un cordel de tres hilos, no se rompe, fácilmente, amén, vamos hermanos, Carlos y Leticia, vienen a presentarse ante Dios, voluntariamente, si, ya bueno, vamos hoy, a las preguntas, de Carlos, vamos a tener, una pregunta, con Carlitos, bendito sea que Dios, bien, si, 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 gloria a Dios, bien, bien, este, entonces, enseñan, de que vienen voluntariamente, tómense, gloria a Dios, 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 decía, el señal de respuesta, que si vienen, voluntariamente, casarse, y responden, que si, tomándose de la mano, vamos hoy, si, 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 eso, vamos hoy, a dejar a Carlitos, Carlos Daniel, Tomás por esposa, a nuestra hermana Leticia, delante del Señor, y de todos estos, testigos oculares, amén, si, 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 que bueno, Carlitos dice, que si, 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 confiesa delante de Dios, tratar con amor a Leticia, ayudarla, darle, todo lo necesario, como la palabra de Dios, manda, y así, estar con ella, en las pruebas, en las alegrías, en las aflicciones, en todo tiempo, si, acepto, bien, vamos hoy, a oír, el, los votos de Carlitos, amén, así que, llegó la hora, oigan bien, tomen nota, de todo lo que va a decir, siervo, gloria a Dios, vamos, a quedarnos con él, amén, leticia, mi hermosa, mi hermosa Chini, te amo, y finalmente, hoy, ha llegado nuestro día, en que presencia de Dios, y también de nuestros testigos, unamos nuestra vida, para gloria a su nombre, leticia, como siempre, te lo digo, eres más de lo que pedí, o soñé, eres más de lo que merezco, y eres mi regalo del cielo, y por eso hoy, delante de Dios, de nuestra familia, y de cada uno, de estos hermanos, me comprometo a amarte, a honrarte, a proveerte, y a respetarte, a ser un hombre, y un esposo, que te guíe, y que te acerque a Dios, y en el tiempo de Dios, ser un padre, que guíe a nuestras generaciones, amar a Dios, y también que ame a los perdidos, te amo por quien eres, te amo tu sonrisa, te amo tu forma de ser, te amo tu corazón, tan dado a las personas, tan bondadoso, tu sentido del humor, te amo tu positivismo, y te amo todo de ti, hoy inicia nuestra historia, y sin importar donde sea, ya sea en el Salvador, Macedonia, Indonesia, o donde quiera que Dios nos mande, que nuestro amor pueda ser fuerte, y sobre todo, que seamos de bendición para otros, y nuestro matrimonio sea para la gloria de Dios, te amo, y eres mi regalo, mi querida y amada Leticia. Que lindo, que precioso, bien, Leticia, te comprometí delante del Señor, y ante todos estos testigos oculares, recibir a Carlitos, como tu esposo, si acepto, bien, te comprometes a amarlo, quererlo, en las buenas, en las malas, en la prueba, en la aflicción, en las alegrías, en la pobreza, en la abundancia, y en todo el tiempo, si acepto, bien, vamos hoy, a escuchar los votos, de nuestra hermana Leticia, amén, mi amado Carlos, estoy muy feliz, porque, acá está nuestra familia, nuestros amigos, y ellos son testigos, del amor, la fidelidad, y la gracia de Dios, en nuestras vidas, porque, en sus propósitos, está, que podamos conformar, una nueva familia, mi amor, este día, delante de Dios, y delante de los presentes, me comprometo, a honrarte, a amarte, y apoyarte, cada día, a ser un equipo, y que independientemente, de las circunstancias, podamos seguir adelante, prometo seguir siendo, tu mejor amiga, tu compañera de oración, aprender de ti, de ese espíritu, que siempre anda, a la carrera, ese espíritu mochilero, aprender, incluso, hasta, lo que sabes cocinar, y lo que te encanta comer, que, que, me comprometo, a siempre, estar contigo, este día, te conviertes, en mi hogar, y cualquiera, que sea el hogar, la distancia, el idioma, la gastronomía, o incluso, el clima, prometo ser tu compañía, tu soporte, y quien te escuche, y te anime, todos los días, prometo dejar, el egoísmo, el individualismo, la competencia, para poder hacer, de nuestro matrimonio, un equipo, dirigido, por Dios, que busque, siempre, hacer su voluntad, y que le honre, que le honre, en el llamado, ministerial, que hemos recibido, para poder hacer, discípulos, entre los menos, alcanzados, te amo, por lo que eres, estoy, tan agradecida, por Dios, por traerte, a mi vida, y eres, exactamente, lo que pedí, en oración, te amo, te amo, te amo, pueden, pueden, amenazarse, pueden, amenazarse, a los siervos, a los siervos, a los siervos, a los siervos, sí, está bien, una de las virtudes, de Dios, es que, Dios oye, las oraciones, saben, desde cuando, yo comencé, a orar, por la esposa, de Carlitos, desde antes, que él existiera, tienes que pedir, a Dios, lo que tú quieres, para tus hijos, porque este momento, es grande, a los ojos, de Dios, este momento, para los ojos, de Dios, es grande, a Dios, le gusta, que lo honremos, y si algo, honra a Dios, es el matrimonio, cuando creen eso, eso, a Dios, le encanta, vamos a poner, los anillos, el anillo, significa, amor sin fin, amén, en el tiempo antiguo, los anillos, se necesitaban, para, sellar, para dar seguridad, que eso, que se había dicho, se cumplía, pero con el pasar, de los tiempos, hoy en día, se usa, para garantizar, simbólico, que yo, pertenezco, a mi esposa, y mi esposa, pertenece a mí, Israel, le dice, Dios le dice, a Israel, yo tengo, que hacer, en ustedes, una señal, y la señal, se va a llamar, la circuncisión, una señal, donde Dios, era dueño, de ese, israelita, de ese judío, entonces, el anillo, significa, eso, de que esa persona, te pertenece, por eso, lleva el nombre, de la persona, con la que tú, estás casado, que vive en su nombre, este Dios, siempre ha funcionado, dice la Biblia, en el libro de Cantares, ponme, una marca, en tu brazo, ponme, una marca, en tu brazo, entonces, dice, yo no me quiero, circuncidar, está bien, no te circuncides, pero, que ocurre, si no me circuncidaba, según el, el reglamento, no es, no pertenece, a Israel, entonces, los anillos, tienen esa visión, del amor, sin fin, por eso, son redondos, son circulares, donde no tiene, principio, ni fin, vamos, hermanos, hoy, Carlitos, va a poner el anillo, a Leticia, y viceversa, gloria a Jesús, Leticia, entrego este anillo, como una seña, de mi amor, del respeto, y de la provisión, que daré, a ti, y a nuestra familia, y si no lo hiciera así, que Dios me lo demande, que bueno, Carlitos, ha puesto el anillo, a Leticia, hoy, las cosas cambian, Leticia, le pone un anillo, a Carlitos, haciéndolo, su propiedad, atado, y amarrado, por la ley, de Dios, para siempre, estos jóvenes, van a ser de bendición, esto es tan embriagado, de amor, y el que esté enamorado, está feliz, que vive en su nombre, Leticia, va a pasar, a poner el anillo, a Carlitos, y luego continuamos, Mi amado Carlos, te entrego este anillo, como señal, de mi amor por ti, de mi deseo, de respetarte, honrarte cada día, y si no lo hiciere, que Dios me lo demande, Amén. Que bueno, esta prenda, que ustedes se han puesto, el uno al otro, significa, una señal, de que el uno, se pertenece al otro, así como Israel, le daba señal, a su pueblo, la circuncisión, hoy, Cristo nos ha dado señal, en nuestro corazón, que ustedes lo hacen, simbólicamente, con un anillo, bien, vamos hoy, se pone de pie, en la iglesia, vamos hoy, a orar, y luego vamos, a declararlos, se la presentó, Padre, te damos la gloria, bendice Señor, a Carlos, y a Leticia, te pedimos Espíritu Santo, que los bendigas, que los ayudes Señor, en esta hora, con la autorización, tuya Señor, declaramos, a Carlitos, y a, Leticia, en nombre, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, en concepto, de ministro, del Evangelio, los declaro, esposo, y esposa, marido, y mujer, amén, pueden besarse, gloria a Jesús, que bueno Jesús, hoy, en señal, en señal, que esto está dentro, de la Biblia, hacemos una entrega, de la Santa Palabra, de Dios, a la familia, nueva, Leticia, ha decidido, en su corazón, del día, en que se casó, por la ley, usar, el apellido, Quintanilla, amén, Leticia, Alonso, de Quintanilla, quien vive, vamos hoy, a entregarles, esta Biblia, en, señal, de que ellos, se van a dirigir, como la palabra, enseña, por la palabra, de Dios, reciban esta Biblia, la palabra, de Dios, venga, se vamos a orar, tiendas, a sus manos, tiendas, todo el pueblo, a sus manos, vamos a, bendecir, a la nueva familia, Señor, bendice a Leticia, bendice a Carlos, Padre, que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te suplico, que traigas, tu gloria, sobre ellos, que estén allí, en los momentos, difíciles, en los momentos, que van a venir, en la vida, siempre estén allí, que siempre les pongas, a través del Espíritu Santo, este gozo, para seguir adelante, que se amen, cada vez más, Padre, que el nombre tuyo, derrama tu gloria, Padre, que el nombre de Jesús, bendito seas, para siempre, gracias Salvador, por este acto glorioso, de honrar, a Carlitos, a Leticia, dándole Señor, este glorioso matrimonio, hoy ya no dos, sino uno, por tu palabra, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos muchas gracias Dios, Amén, 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 que bueno, Iglesia, le presentamos, a la nueva familia, Quintanilla, Alonso, que bueno, Dios, bendiga, que bueno, muchas gracias, vamos a quedarnos aquí, aquí finalizamos, la ceremonia, y continuamos, con la fiesta, no se vayan a ir, que hay vaca, no vayan a haber venido, y por estar ahí, en problemas de tiempo, vayan a perderse el guiso, Carlitos y Leticia, lo han hecho, con mucho cariño, con mucho amor, para ustedes, continúa, el desarrollo, pueden sentarse, continuamos, Amén. Gloria a Dios, cuánto le dan palma, a esta nueva familia, que hoy, hermano, Dios, permite, que se unan, en santo matrimonio, Gloria al Señor, delante del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, así hermano, vamos a presenciar, la retirada, de los esposos, Quintanilla, Alonso, Quintanilla, así que, fuertes las palmas, al Señor, y luego, no se mueva, iglesia amada, no se mueva, de donde está, solamente yo quería, decirte por si no lo sabías, que estoy pensando en ti, cada momento, siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse, del modo ideal, lo nuestro, lo nuestro no tiene final, un pacto con Dios, hicimos, tú y yo, y nada en la vida, tiene más valor, así es, ese amor, que no se rompe, no me cansaré, de repetir, sentirte lo, tú vas más allá, de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero, déle palmas, déle palmas al Señor, esta tarde, gloria a Dios, y vemos la, salida, de los esposos, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios, quien vive iglesia, a su nombre, así vamos hermanos, hacer una oración, para finalizar, esta ceremonia, y darle a usted, la oportunidad, que pueda pasar, en la parte de atrás, a felicitar a la pareja, si quiere tomarse, una foto con ellos, lo pueda hacer, y si usted quiere, disfrutar, de los alimentos, que hoy hemos preparado, también lo pueda hacer, en este lugar, nos vamos a quedar, con un tiempo hermanos, para compartir, usted con su familia, y con, la nueva familia, que Dios permite, esta tarde, se unan, en santo matrimonio, la iglesia, nos ponemos de pie, y oramos al Señor, Padre, gracias, le damos, a usted toda la gloria, la honra, Padre, por haber permitido, Dios, que nuestros hermanos, se unieran, en santo matrimonio, gracias Dios, por la familia, de mi hermana Leticia, por la familia, de Carlos, por todos los que hoy, Padre, fuimos testigos, Padre, de este amor, Padre, que usted puso, en cada uno de ellos, el cual lo llevó, Padre, a consagrarse, en santo matrimonio, pedimos a usted, Padre, las mayores bendiciones, para ellos, Señor, que sea usted, siempre el ayudador, de ellos, el protector, de ellos, el consolador, de ellos, Señor, que siempre sea usted, dentro de ellos, Señor, que su Espíritu Santo, siempre Dios, habite, Padre, en su hogar, ayúdale, ayúdale, ahí, Padre, Celestial, donde ellos, te van a ir a servir, sea usted, siempre con ellos, Espíritu Santo, se lo pedimos, todo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y de su Santo Espíritu, Señor, Amén, y Amén, y la iglesia del Señor, dice, Amén, siéntase, en la confianza, y en la libertad, de acercarse, a la pareja, de irse, a tomar una foto, con ellos, que les quede, ese recuerdo bonito, ya que ellos, también, pronto, salen, hermanos, para Macedonia, a servirle al Señor, igual, usted quiere compartir, en su familia, y pueda degustar, los alimentos, en este lugar, lo puede, hacer, Amén, 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 Allá, hermanos, atrás, está la parte, donde están entregando, la comida, pase, allá atrás, está nuestro hermano, agradecemos, el trabajo, con nuestro hermano, Wilfredo Morán, el encargado, hermanos, de, de estos, eh, alimentos, y aquí, hermanos, quedamos despedidos, en este servicio, para que usted disfrute, para que usted disfrute, con su familia, disfrute, con la pareja, hermanos, pase, allá atrás, y disfrute, de esos, ricos, alimentos, de esos, Gracias por ver el video 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 Naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Parecía fantasía Y alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Hicimos su y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es Ese amor Que no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte Que te quiero Que te quiero Un pacto con Dios Hicimos su y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es Así es Ese amor Que no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte Que Que te quiero Que te quiero No me cansaré 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 No me cansaré